Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal de youtube Willy Rincón H Gracias por estar nuevamente aquí en este nuevo video Este es el tercer video de nuestra serie de la implementación del CRM Que es para generar estrategias con respecto a la fidelización de nuestros clientes Entonces el día de hoy vamos a configurar una cuenta de correo electrónico Para que esa cuenta de correo electrónico la podamos usar como medio Por el cual podamos hacerle llegar un mensaje de felicitación a nuestros clientes Porque están en la semana de su cumpleaños El mantener el contacto con ellos y hacer uso de estos pequeños detalles Lo que hace es generar un vínculo de confianza Y por parte de ellos pues digamos como una especie de gratitud y agradecimiento Porque estamos pendientes y porque hacemos ver que nuestra empresa, nuestro negocio Pues necesita de ellos y queremos en cada momento pues satisfacerlo con nuestros productos y servicios Y también teniendo en cuenta cosas personales como esta Entonces lo primero que vamos a hacer es crear una cuenta en Hotmail Una cuenta gratuita ¿Por qué Hotmail? Porque nos facilita la vida al tratar de configurar Outlook Para poder utilizarlo como medio de correo electrónico Y trabajar nuestra base de datos en Excel junto con Word Entonces vamos a crear una cuenta gratuita en Hotmail www.hotmail.com En la redirección a esta dirección A esta URL Y acá entonces Yo creé una dirección que es WillyRincónH75 Y Outlook.com Esta dirección la acabé de crear Ustedes creen una dirección diferente a la que ustedes quieran Aquí él nos pide una contraseña Yo voy a colocarle cualquiera Siguiente Acá nos pide los nombres Siguiente Nos pide el lugar de nacimiento Y nuestra fecha de nacimiento Yo voy a colocarle aquí Cualquier fecha como para la prueba Siguiente Y acá entonces Él nos muestra una especie Como de validador Para que digitemos Esas letras que vemos ahí Y al dar clic en siguiente Ya nos crearía esta dirección de arriba Como yo les digo Yo ya creé WillyRincónH75 Arriba Outlook.com Y esa es la que voy a utilizar para el ejercicio Entonces después de que creen la cuenta de correo Ya siguen Con los pasos que voy a mostrar en el video Listo Entonces aquí ya inicié sesión en mi cuenta WillyRincónH Por acá la puedo observar WillyRincónH75 Outlook.com Esta es nuestra Bandeja de entrada E inicialmente pues recibimos Un mensaje de bienvenida Del equipo de Outlook Lo que tenemos que hacer Es configurar esta cuenta Utilizando Outlook La aplicación Outlook Que viene con nuestra suite office Entonces vamos a ir Acá al inicio A Outlook Abrimos Outlook Si nosotros ya tenemos una cuenta de Outlook configurada No hay necesidad de hacer este paso Pero para los que no tengan la cuenta O no hayan instalado Outlook Pues deberían instalarlo Y al iniciar Outlook Pues nos va a pedir que configuremos una cuenta Para poder hacer uso De este medio Y así poder enviar y recibir correos electrónicos Utilizando esta herramienta de la suite de office Entonces vamos a ir aquí a archivo Agregar cuenta Y aquí entonces yo voy a colocar Mi cuenta de correo electrónico WillyRincónH75 Arroba Outlook Punto com Perdón esta es la que va acá abajo Me voy a cortar de aquí Le voy a pegar aquí Y aquí voy a colocar mi nombre WillyRincónH La contraseña que le haya colocado allá En mi cuenta Repito la contraseña Tengamos en cuenta mayúsculas y minúsculas Hacemos clic en siguiente Y el ACAM Ya me informa de que la cuenta se ha configurado Y está lista para usar Le digo aquí en finalizar Nos dice que debemos reiniciar Outlook Para que se implemente los cambios Entonces yo voy a cerrar aquí Outlook Voy a ir nuevamente Y lo voy a abrir Voy a abrirlo Y el AG pues se tarda un momento Para configurar el perfil Voy a parar un momentico el video Mientras haces esa configuración Listo amigos Ya tenemos nuestra cuenta de Outlook Configurada Aquí tenemos La bandeja de entrada Donde está el mensaje de bienvenida Y vamos a hacer una prueba sencilla Enviando un correo electrónico Desde otra cuenta Vamos a enviarla desde esta de Gmail Voy a redactar Voy a decirle Que quiero enviar un mensaje A WillyRincón 75 Outlook Esto va a ser una prueba Prueba De E-mail Vamos a colocarle así Y vamos a enviarlo Listo Aquí ya me dice que el mensaje Ya fue enviado Voy a ir a mi bandeja de entrada En Outlook Y voy acá A actualizar Voy a enviar y recibir Todas las carpetas Allí se demora un momentico Mientras Entra aquí A la bandeja de entrada El correo que acabamos de enviar Allí está Entonces Estamos Probando de que estamos Recibiendo correctamente El correo Ahorita vamos a enviar Un correo electrónico A la dirección WillyRincón H75 Arroba Gmail Punto com Estamos probando El que estamos recibiendo Ahorita vamos A mirar Prueba de salida De correo A Gmail Por ejemplo Listo Y vamos a enviar Este correo Y vamos a verificarlo En nuestra cuenta De Gmail Ok Si por alguna razón Les sale este mensaje De que no se puede enviar Deben ir a verificar El correo Allí les va a pedir Unos caracteres O quizás Un El envío Un mensaje de texto Para un código A su teléfono Con el fin De que verifiquen El correo Luego de eso Ya los Archivos Los correos Perdón Que hayan enviado Ya quedarían allí Entonces Ya estamos Ya hicimos la prueba Del envío Y recepción De correos Ya tenemos Nuestro correo Vinculado A nuestra cuenta De Outlook Lo más importante Es que verifiquen La entrada De los correos Y la salida Como les digo La salida Tiene un poquitico Más de problema Pero la idea Es que lo verifiquen Ante Hotmail Outlook Para que Puedan seguir enviando Los correos electrónicos Y podamos seguir Haciendo el ejercicio Entonces Si ustedes se fijan Yo aquí he enviado Ya tres correos de prueba Otra tres Otra dos Otra Son correos Que he enviado A esta dirección De De Gmail Acá ya tengo El correo electrónico Aquí Aquí como pueden ver Ya tengo el correo electrónico Que fue enviado Que fue enviado Desde la dirección De Outlook Por acá está Viene desde Willy Rincón Outlook Ya que ya no está funcionando El envío Y la recepción De correos Que es La finalidad Del ejercicio La primera parte Bueno La segunda parte De nuestro ejercicio Es El archivo De Excel Que hemos venido Construyendo Los dos primeros videos Ya lo he poblado Un poquitico más Indicándole A muchos de los registros Cuál es la fecha De la última visita El detalle Del último servicio Los días De la próxima visita Miremos que Aquellos Que tengan Una diferencia Menor O mayor A los días De la próxima visita Con respecto a la última Ya aparece En alerta Siempre y cuando El CRM Este configurado Para hacerlo Si aquí lo quitamos Pues la alerta Se quita Pero lo que necesitamos Es que El sistema Automáticamente Nos esté Advirtiendo Sobre aquellos Clientes Que ya requieren De nuestros servicios Porque ya pasó El tiempo Digamos teniendo En cuenta Como esa periodicidad Sobre la cual Ellos demandan Nuestros productos O servicios La idea ahora es Esta semana De cumpleaños Para la prueba Hoy estamos A 2 de enero Yo coloqué aquí El 8, el 10 Y el 9 de enero Para estos 3 primeros Clientes Que son Ana María Juan Camilo Y Luz Mari Aquí entonces Es muy importante Que tengamos El correo electrónico Configurado Entonces tengo aquí Relacionadas 3 cuentas Que puedo observar Una cuenta personal En Hotmail Una Que creen Un servidor De correos temporales Si no saben Cómo crear un correo Temporal Para algunos fines Específicos Aquí arriba Les estoy dejando El videito Para que Miren esa utilidad Informática Y el de Gmail Que estoy creando Para estas pruebas El resto de usuarios Pues no tiene correo Pero la idea es Que cuando ustedes Estén haciendo el ejercicio Pues cada uno De estos usuarios Con los cuales Vayamos a hacer CRM A través del correo electrónico Para enviarles Un mensaje De felicitación En su semana De cumpleaños Pues lo tengamos acá Configurado Listo Entonces Esta es nuestra base De datos Que hemos ido Poblando A medida que vamos Realizando las atenciones Con nuestros clientes Luego entonces Que vamos a hacer Este archivo Lo vamos a vincular Con Word Entonces vamos a abrir Por acá Word Tengo abierto Word Y aquí lo que vamos a hacer Es crear Un archivo nuevo Un nuevo archivo Y vamos a utilizar Un modelo Un modelo que venga acá Ustedes lo pueden construir Como ustedes deseen Pero para facilidad Yo voy a crear Por ejemplo Este Que es como una mención Y yo voy a crear Este documento Basado en esa plantilla Si Entonces allí Word Pues nos va a crear Como un documento Con este membrete Por decirlo así Con este estilo Lo que vamos a hacer Enseguida Es Hacer Uso de una utilidad Que tiene Word Que es La combinación De correspondencia Por medio de la cual Nosotros podemos Relacionar Esa base de datos Que tenemos en Excel Con este archivo De Word Para que Automáticamente El detecte Cuáles son los clientes Que están cumpliendo años En esa semana Y poder enviar A su correo electrónico La felicitación Entonces vamos a hacerlo De la siguiente forma Aquí en el menú Donde dice Iniciar Correspondencia Perdón Aquí donde dice Iniciar combinación De correspondencia Vamos a irnos acá Donde dice Paso a paso Por el asistente Para hacerlo Como paso a paso Listo Entonces acá Vamos a indicarle Que queremos Enviar mensajes De correo electrónico Vamos a seleccionar Mensajes de correo electrónico Vamos a hacer clic Acá abajo Listo Nos dice Que que deseamos utilizar Entonces vamos a utilizar El documento actual Este documento Ya es como Se dice Un poco de cacharreo Cacharreo ¿Por qué? Porque podemos Colocarle imágenes Podemos colocarle Algo que sea atractivo Para nuestros clientes Sin embargo Pues yo lo voy a hacer aquí Teniendo en cuenta Como esta plantilla Listo Entonces voy a utilizar El documento actual Por acá Incluso le podríamos Colocar una imagen De cumpleaños Voy a colocársela Listo Acá entonces Le inserté Como una especie De imagen Ya cada uno puede Como decimos Cacharrearle a esto Para poder hacer El diseño que quiera Luego acá entonces Nos dice Seleccione los destinatarios Y acá es donde Vamos a vincular Este archivo de Word Con nuestra base De datos De Excel Entonces vamos a decirle Acá en examinar Yo tengo acá En el C En una carpetica Que yo creé YouTube Aquí tengo el archivo Base Para una peluquería Que es el caso Que estamos tratando Pero se puede adaptar A cualquier negocio Vamos a abrir Nuestro archivo El archivo Demuestra la hoja 1 Y acá entonces Nuestra finalidad ¿Cuál es? Enviar un mensaje A todas las personas Que estén enviadas Que estén Perdón Cumpliendo años En la semana actual Entonces Lo primero que tenemos Que tener claro Es que tenemos que Definir una política De que este Este archivo O este proceso Lo vamos A estar haciendo Por decir algo Cada semana ¿Sí? Entonces cada semana Digamos Los lunes Por decir cualquier ejemplo Vamos a abrir Nuestro archivo De Word De cumpleaños Y vamos A enviar Los mensajes Para las personas Que están cumpliendo años Pero para eso Entonces necesitamos Aquí tenemos Toda nuestra base De datos Listo Pero vamos a incluir Ese mensaje Solo para aquellos Que cuya columna De semana De cumpleaños Esta esté en sí Que tengan Correo electrónico Esas serían Esas serían Las condiciones Para poder Filtrar Estos datos Que tenemos aquí Porque la idea No es que lo enviemos A todos nuestros clientes Sino a aquellos Que están cumpliendo años Durante la semana Por eso acá entonces Aparece la opción De filtrar Entonces vamos a ir A filtrar Y aquí donde dice Campo Entonces vamos a decirle Vea Yo quiero que Esta semana De cumpleaños Sea igual A la palabra Sí Porque así lo tenemos En el archivo De Excel Y que El correo electrónico Que está por acá El email Sea O por acá No está vacío Sí Esas dos condiciones Son las que Debemos cumplir Para que Word nos filtre Aquellas personas Que efectivamente Están cumpliendo años Durante esa semana Aquí entonces Damos clic en aceptar Y el allí Miremos que me filtra Los tres usuarios Que cumplen Con esa condición Listo Después de tener Esto filtrado Entonces la idea es Aceptar aquí En el proceso Para poder continuar Con la combinación De correspondencia Listo Aceptamos el proceso Y acá entonces Ya nos dice Que escriba un mensaje Entonces vamos a darle Clic acá Y acá lo que vamos A hacer es lo siguiente Miremos que Cuando estamos Combinando correspondencia Él acá Me crea O ahí disponible Algo que dice Insertar campo combinado Entonces que vamos a hacer Vamos Podemos quitar este texto Y vamos a insertar Un campo combinado Podemos Por ejemplo Insertar Este El nombres Y acá Podemos decirle Por ejemplo Felicitaciones 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 Entonces aquí podemos ya Digamos Como Armar el texto Que nosotros queramos Y aquí Colocamos por ejemplo Algo así como Luz Ana María Felicitaciones En tu cumpleaños Nos agrada Que seas parte De Nuestros clientes Gracias por su confianza O sea Cualquier texto Que queramos Y Lo que tenemos En el archivo De Excel Lo podemos Insertar Por acá Teniendo en cuenta Que va a tomar El dato De Excel Entonces Lo va a parar Un momentico El video Para organizar Este archivo Y miremos Como nos queda Listo Entonces Acá tenemos Como una especie De De plantillita Lógicamente Ustedes Con su tiempo La hacen Mucho más bonita Lo que mostramos Acá es que Es una plantilla Que tiene Vinculación Con la base De datos De Excel Esta parte Que dice Nombres Es un campo Que es combinado Dentro De la parte De combinar Correspondencia Y mes de nacimiento También Recordemos que En el archivo De Excel Tenemos un campo Que nos indica Cuál es el mes De nacimiento De la persona Entonces para esta Plantilla De cumpleaños Vamos a utilizar Este formato Como para el ejemplo Luego entonces Viene acá En siguiente Vista Preto De mensaje De correo Completamos La combinación Y acá Entonces Estamos listos Para enviar El correo Electrónico Entonces vamos A darle Click acá En correo Electrónico Para El para Es El campo Al cual Hace referencia Para El destino Del correo Electrónico En este caso Entonces es el archivo De Excel Donde está La dirección De correo En el asunto Vamos a colocar Felicitaciones El formato Del correo Dejémoslo Como HTML Para que Nos conserve Trate de conservar Como las imágenes Y demás Y aquí Vamos a darle Click en Aceptar Y podemos Observar Allí Y nos Desplazando Aquí Por estas Flechitas Para mirar Los Los Usuarios Que están O él Automáticamente Miremos Que se está Desplazando Y enviando Los correos Electrónicos A aquellos Usuarios Que están En la base De datos Y están En la semana De su Cumpleaños Miremos Que aquí Me puedo Desplazar Luzmari Toro Murillo Tenemos Hacia atrás Tenemos a Juan Camilo Pérez Y Ana María ¿Sí? Listo Listo Ahora que nos Queda verificar Simplemente Si a esos Usuarios Ya les llegó El correo Electrónico Con la Felicitación Entonces Vamos a Mirar Acá Miremos Que acá Willy Rincón 75 Ya está Felicitaciones Y nos Aparece Nuestra Tarjetica De Cumpleaños ¿Sí? Teniendo en cuenta Lo siguiente Estimado Luzmari Toro Felicitaciones En tu Cumpleaños Durante Este Mes De Enero Que debemos Agradecerte Por tu Confianza Éxitos Y bendiciones Te desea Fashion Style Que es como El nombre Que le coloque Ahí A la A la Peluquería Miremos Que acá Se daña Un poco Entonces La idea Es como Que Tratemos De Como se Dice Cacharrearle Para Mirar Como Nos Quedan Los Correos Electrónicos De Una Forma Más Elegante O Si Simplemente No Queremos Incluir Imágenes De Ese Tipo Pues Armemos Nuestro Correo De La Mejor Forma El Caso Cual Es Es Que Por Medio De Esta Utilidad Podemos Decirle A Nuestros Clientes Vea Estamos Pendientes De Ustedes Nos Alegra Que Estén Cumpliendo Años De Verdad Que Les De Estas Herramientas Ya Nos Llegó La Tarjetica De Cumpleaños Estimada Ana María Felicitaciones En Tu Cumpleaños Queremos Agradecerte Por Tu Confianza Y Nos Queda El Correo Temporal Entonces Vamos A Entrar Aquí A www Correo Correotemporal .org Allí Y Vamos A Verificar A Juan Camilo Pérez Juan Camilo Pérez Arroba Unmail 2 Y Aquí Debe Estar El Mensaje De Felicitaciones Aquí Lo Tenemos Miren Lo Abrimos Y Allí Está Miren Este Fue El Que Mejor Nos Llegó Aquí Está Nuestra Tarjeta De Cumpleaños Entonces La Idea Es Que A Través De Estas Estrategias Logremos Tratar De Fidelizar A Nuestros Clientes Esto Créanme Que Funciona Bien Amigos Nos Queda Un Último Video De Esta Serie De Implementación De Un CRM Y Ya De Para Allá Pues Ya Es Lo Que A Ustedes Se Les Ocurra Teniendo En Cuenta Lo Que Hemos Manejado En Estas En Estos Tres Videos Gracias Por La Atención Por Seguirme Hasta Este Momento No Le Olvida Tiar La Campanita Tiling 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 Y Nos Vemos En El Próximo Video Tiling